Aquí recibimos a todos los turistas y visitantes que desean más información de lo que es el Refugio Nacional de Vida Silvestre. Varias de las cosas que hacemos aquí, tenemos varios proyectos que hacemos a nivel biológico, tenemos un programa de propagación de plantas, específicamente el cactus endémico a culebra, que se llama los toceros grantianos. También tenemos un proyecto de monitoreo de aves marinas, porque nos recibimos muchas especies de aves marinas aquí en el refugio. Y tenemos un programa de contar los nidos de esas aves para saber y estimar las poblaciones de aves que vienen a los diferentes callos de culebra. El refugio consta de 1.510 acres aproximadamente de terreno que protegemos para la conservación. El manejo y cuando es apropiado la restauración, para perpetuar las especies que utilizan estos hábitats y para el disfrute de las futuras generaciones. Esa es prácticamente nuestra misión y prácticamente lo que hacemos aquí, proteger y conservar esas áreas de terreno para el disfrute de los seres humanos y también para proveer hábitats para las diferentes especies que utilizan estas. Pero en el otro sentido de conservación, han conservado, por ejemplo, los mangles, han conservado la erosión de mucha construcción en culebra. Y aves, ellos por lo menos en ese aspecto, pero como que les falta, yo no sé, como más comunicación con el pueblo, tú me entiendes. Igual que recursos naturales, mira, recursos naturales, pero eso es que yo no cambio. Mira, cuando estaba en la marina de los Estados Unidos, perdonando la palabra, y no es porque yo defiendo a esa gente, porque yo estuve en contra del tiro, no de los americanos. Esa gente, mira, y estaba en este cuerpo ingeniero de Estados Unidos, estaba, este, había una agencia del gobierno, reguladora de esos mismos, y miren, y la gente del culebra antes picaba vara para hacer la vara de, la vara es, este, los mangles. Y la gente antes conservaba mucho más los mangles, los mangles estaban más limpios, más verdecitos que este tiempo. Y hoy en día, pues, tú estás en la agencia, como que yo no sé, como que quieran el culebra, como que el culebra no se desarrolle.